Si es que es un dineral, si ya me lo dijo Paco el otro día. Pero claro, o lo arreglo o lo arreglo. Porque comprarme un camión nuevo, ni de coña. Además, antes que eso, tengo que pensar en llenar la nevera. Que mucho frigorífico aquí detrás para las cargas y el de casa está vacío. Con lo que cuesta llegar a fin de mes. Más me vale cuidarme, comer bien y hacer muchos viajes. Venga, otro peaje más. Si es que viajo por Europa y veo más peajes que catedrales. Por lo menos paso sin parar. Y las facturas con Andamur son más claras. Antes era un lío. Por otra parte, es una ventaja haberme puesto por mi cuenta. Aunque al final sigo trabajando para mi exjefe lo mismo que antes. Pero bueno, por lo menos ahora voy a mi ritmo. Puff, a mi ritmo, esa es otra. Anda que no me vendría bien un poco de deporte. Pero claro, ¿cuándo voy a hacer ejercicio si estoy todo el día en el camión? ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo se puede ver? Cuando necesites parar, Andamur. Cada viaje importa.